En el presente objeto vamos a aprender la utilización de una nueva técnica de programación de autómatas mediante la utilización del programa PL7. Esta nueva técnica se conoce como Graphset, fue desarrollada por los franceses y nos sirve para programar aplicaciones un poco más complejas en las que tengamos que resolver problemas de sistemas secuenciales. Vamos a ver cómo se crearía la aplicación. Cuando decimos nuevo proyecto o nuevo programa tenemos que marcarle a la casilla del Graphset decirle que sí, conforme antes le decíamos siempre que no. Marcamos el tipo de autómata, la versión del sistema y le decimos aceptar. Nos vamos ahora a la tarea master, secciones y ahora vemos que nos aparecen tres pequeñas secciones, una sería la instalación previa, la gráfica y la posterior. Vamos a centrarnos en la parte gráfica de este programa. Esta parte gráfica, cuando entramos al igual que entrábamos en programar en lista de instrucciones, nos presenta un pequeño tutorial sobre cómo se tiene que dibujar estas funciones gráficas. Vemos que lo primero que hay que hacer es seleccionar mediante las teclas de función el tipo de dibujo que vamos a hacer o bien una etapa, un cambio, etapa, transición o un cambio, transición, etapa. Y luego la forma más fácil de moverse es mediante las teclas de desplazamiento del curso. Vamos a ver cómo sería esto. Lo primero que hay que hacer es definir la etapa inicial. La definimos la etapa inicial y la numeramos como etapa 0. A continuación, lógicamente, debemos de poner la condición de salto o transición. Luego vendría otra etapa, la numeraremos como etapa 1. Podemos poner todas las etapas de golpe. Vamos a hacer un sistema que tenga, por ejemplo, tres etapas. En la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Y vamos a intentar que luego vuelva hacia la etapa 1, crear un pequeño bucle. Entonces dibujamos las tres etapas y a continuación ya necesitamos nuestras transiciones o cambios. A partir de la etapa 3 vamos a intentar que vuelva hasta la etapa 1. Entonces vamos a poner aquí una transición o una condición de salida. Y ahora vamos a seleccionar el cambio, enlace, etapa, transición, etapa. Seleccionamos nuestra transición y con las teclas del cursor vamos a ir desplazándonos hacia arriba. Y vemos, intentaremos cerrar nuestro bucle. Ya tenemos cerrado nuestro bucle y a continuación ya podríamos validar este graph set. Tan solo tenemos que definir cuáles van a ser las condiciones de salto entre cada uno de los estados de nuestra etapa. Si pinchamos ahora, si validamos ahora el esquema, primero tendremos que validar el esquema. Vamos a validarlo. Vamos a validar el esquema y ya tenemos el dibujo de nuestro sistema perfectamente ejecutado. Ahora vamos a ponerle los valores a las transiciones. Pinchando sobre este pequeño cuadrito que tenemos en la transición, se nos abre la posibilidad de programarlo en lista de instrucciones, en esquema de contactos o en programación estructurada. Le decimos que en esquema de contactos y ahora le damos la condición de salto. Por ejemplo, para entrar en la etapa 1 vamos a decirle que se tiene que cumplir que I1.1 esté activada. Una vez que le hemos dicho que I1.1 esté activada, lo que tenemos que hacer es validar el salto. Para eso vemos un pequeño símbolo que hay aquí que aparece en F9, que es la almohadilla y que significa simplemente saltar de etapa, cambiar de estado. Es decir, cuando el sistema se encuentra la entrada 1.1 activada, lo que hace es cambiar de estado, pasaría al estado 1. De la misma manera vamos a programar ahora la 2. Vamos a cerrar esta. Vamos a cerrar esta parte de programa. Si hacemos lo mismo con el salto de la 1 a la 2, le decimos lo mismo. Vamos a poner ahora que el cambio sea I1.2 y que pase al siguiente estado. Simplemente lo validamos, cerramos, hacemos lo mismo con la 3, cambiamos, esquema de contactos, le decimos I1.3 y que salte a el estado 3. Lo mismo, necesitaríamos por último la última condición en la que le diríamos que I1.3 tiene que saltar al estado 1. Es decir, ahora, I1.4 que salte al estado siguiente. Y ya tenemos todos nuestros estados preparados para funcionar. Vamos a ver cómo evolucionaría este gráfico. Una vez que ya tenemos hecho esto, salto con la entrada 1, con la entrada 2, con la entrada 3 y con la entrada 4. Vamos a pasarle el programa al automata y vamos a ver qué es realmente lo que ocurre. Pasamos de lo que sea al automata. Ya tenemos el programa en el automata, lo ponemos en marcha. Lo ponemos en marcha y vemos que el automata en este momento se encuentra en la etapa cero. Es decir, está en la etapa inicial esperando a hacer algo, a evolucionar hacia algún estado. Podemos imaginarnos un sistema, una puerta de garaje que está esperando, por ejemplo, o un semáforo, sería esto, está esperando a que lo conecten. En el momento en que le damos a la entrada 1, vemos que el sistema le ha dado la entrada y la ha quitado. Tan solo necesita un pulso de entrada. En el momento en que le doy ese pulso de entrada, el sistema ha dejado de estar en el estado de espera y ha pasado al estado 1. Este estado, imaginémonos otra vez el ejemplo del semáforo, sería color verde, la luz verde. Al cabo de x tiempo se produce la condición de salto, sería la entrada 2 y el sistema evoluciona desde la etapa 1 hasta la etapa 2. De la misma manera, si al cabo de un tiempo evolucionaría hacia el 3, sería verde, naranja y rojo, por ejemplo. Y al cabo de otro tiempo determinado se cumpliría la condición 4 y al cumplir la condición 4 el sistema evoluciona y volvemos a la posición 1. Con lo cual el sistema estaría permanentemente girando en este bucle que nos hemos marcado. Hasta que podríamos pintarle otra rama a la que nos llevase otra vez al estado inicial o que fuese a otros estados paralelos. Pero para comprender el funcionamiento básico de esta técnica, que es muy potente, repito, con este ejemplo creo que es más que suficiente. Vamos a ver ahora qué es lo que se puede hacer para utilizar los estados. Una vez que tenemos cada uno de ellos ya generado la secuencia funcionando perfectamente, nos faltará por definir cuáles son las acciones que hay que ejecutar en cada uno de los estados. En nuestro ejemplo podría ser enchufar la lámpara roja, enchufar la lámpara verde o enchufar la lámpara ámbar o naranja. Esto debemos de hacerlo en la secuencia que hemos denominado posterior. Vamos a parar el automata y vamos a desconectarlo. Vemos que el graphet ya inmediatamente se detiene y vamos a irnos a nuestra secuencia posterior. Esta secuencia posterior, vamos a hacerla también como esquema de contactos. Y en esta secuencia podemos utilizar los estados como variables de entrada. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, cuando esté activo el estado 1, los estados son reconocidos por este programa con las variables x. x1 es estado 1, x2 es estado 2. Entonces, según la numeración que le hayamos dado a nuestras etapas de graphet. Entonces le decimos, cuando esté el estado 1, por ejemplo, puedes activar la salida q2.1, que en este caso podría corresponder, hemos dicho, al verde. Cuando esté el estado 2, tanto por ciento x2, se activará la salida q2.2 y cuando esté el estado 3, se activará la salida q2.3. Vamos a poner la entrada x3. Con esto ya tendríamos nuestro programa, vamos a validarlo, nuestro programa de activación de salidas, que actuará ahora en combinación con nuestro programa de secuencia, nuestro graphet de secuencia. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. Pasamos el programa de nuevo al automata. Lo ponemos en marcha y vamos a pasar a la etapa 1. Una vez que lo tenemos en la etapa 1, si miramos nuestro programa de salidas, vemos que evidentemente está en la etapa 1, la x1 está validada y por lo tanto se activa la salida 1. Evidentemente, si ahora pasamos, simplemente digo con un pulso, pasamos a la etapa 2, vemos que se activa la salida 2 porque está en la etapa 2 y de la misma manera, si volvemos a darle ahora a la etapa 3, vemos que se activa la etapa 3. Evidentemente, si ahora le diésemos la entrada 4, vuelve al estado 1 y volveríamos a tener activada la salida número 1. Con esto podemos intuir la gran potencia que tiene esta metodología y lo fácil que resulta realizar programas que de otra manera, tanto en lista de instrucciones como en esquema de contactos, resultan claramente complejos y difíciles de entender. Con esto damos por finalizada esta introducción a la programación en metodología graphet. Influenagens F F